¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Le dijiste a la señora Nesrin que nos vamos a divorciar y Hatice se ha enfadado. Y no conoces a mi mujer cuando se enfada. Ahora debería llamarla ex-mujer, ¿verdad? Lo siento, era un secreto. Son cosas de Hatice, no hay ningún secreto. Venga, dame el teléfono, que tengo prisa. Ahora mismo. Ember, el teléfono es muy viejo y he pasado las fotos a un USB por si se vuelve a estropear. Perdona, Ember, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Ese yerno tuyo que murió? Sí. ¿Es este? Sí, es él. Pues el difunto estuvo aquí hace poco. ¿Qué? Entró aquí y preguntó por ti. ¿Quién? ¿Quién entró aquí? Tu yerno, el difunto. Imposible, te habrás confundido. Hace años que murió. No, Ember, te juro que era él. Te puedo asegurar que era este hombre. Hasta... Sirín lo vio. Pregúntale si quieres. ¿Cómo que Sirín lo vio? Te prometo que es verdad. Cuando ese hombre entró en la tienda, preguntó si el sastre Ember seguía viviendo en la misma calle. Yo le dije que él no, pero su familia sí. Y en ese momento entró tu hija Sirín en la tienda y al verlo se quedó de piedra. Hasta yo me asusté. ¿Estás bien, Ember? Venga. Por favor, siéntate aquí, si quieres. Tranquilo. Me sentaré un rato. Si no te importa. ¿Y viste a Sirín? ¿Hablar con él o decirle algo a Sharp? No. Cuando la vio salió huyendo de la tienda. Sirín se quedó paralizada. Pensé que se iba a desmayar. Pero después salió corriendo tras él. Enber, ¿estás bien? ¿Quieres un vaso de agua? No, no. Solo me sentaré un rato. Toma. Toma. No, no. ¿Quieres café o prefieres té? Mahir, ¿estás seguro? ¿Estás completamente seguro? Completamente. ¿Entonces viste a Sharp? Lo vi. Gracias por avisarme. Gracias por contármelo, Mahir. Ya me voy. Adiós. 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 Papá. ¡Ha llegado papá! Hola, Bora. ¿Cómo estás, cielo? ¿Qué pasa? Nada. Creía que era su papá. Lo siento mucho. Bueno, tengo ganas de saber qué ha pasado. Tengo noticias. Venga, cuéntamelo. Verás. La señora Bajar me ha llamado. Me ha dicho que nuestras hijas son hermanas. Cuando vi a su hija pensé que era ella la que tenía que ser hermana de Bajar. Pero esta es la pequeña, la mayor. Es la hija de Handy. Oh, qué alegría. Venga, siéntate aquí y cuéntamelo todo. Vamos. Gracias. Eso es genial. Es... Es increíble. Esta vez no perderemos el tiempo con pruebas de ADN. Simplemente veremos si son compatibles. Tía, pueden no serlo, aunque las dos sean hermanas. Ya veremos. Y en cualquier caso, no sabemos con toda seguridad que lo sean. Tienes razón. La prueba de ADN tarda diez días. No podemos perder tanto tiempo. Es verdad. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora resulta que es una buena mujer. Podría no habernos lo dicho, ¿verdad? Le ha dado pena la hija de Handy porque tiene conciencia. Hoy en día es difícil encontrar a gente como ella. Cierto. Tía, ¿qué vas a hacer con ella? Con esa chica. ¿Cómo has dicho que se llama la hermana de Vahar? Burju. Eso, Burju. ¿Qué le vas a decir a Burju? Oye, Handy era tu verdadero padre y tienen que sacarte sangre para donar médula, o sea, a una persona que es tu medio hermana. ¿Cómo se lo dirás? Desde luego, no le diremos eso. O sea, que haréis lo que hablamos una vez, ¿verdad? Le diréis que una prima lejana está enferma y están analizando a todos los parientes y queremos analizar su sangre también. Sí, algo así. No podemos decirle que su hermana es Vahar y su padre es otro porque ella quiere mucho a su padre y su padre la quiere a ella. No sería justo hacerles daño. Ellos no tienen la culpa de nada, ¿verdad? No, y la señora Vahar es muy buena. Lo es. Qué extraña es la vida. En su momento, de algún modo, me quitó a mi marido y ahora puede que me devuelva a mi hija. Tía, tienes que estar orgullosa de ti misma. Has hecho algo que pocos podrían hacer. Te lo dije el otro día. ¿Te apetece un café? Claro. Ember, no querías té, pero te he traído uno. Magir. Gracias, pero me tengo que ir. Como quieras, Ember. No te dejes el teléfono. ¿Qué? ¿El teléfono? Ah, sí, dámelo. Casi lo olvido. Gracias. Los archivos los pasáis al ordenador. Pasarlos al ordenador. Magir. Guarda esto en secreto. No se lo digas a los vecinos. No te preocupes. Te doy mi palabra. Gracias. Adiós, Ember. Adiós, Ember. Gracias. No, 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 no. 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 ¿Se puede saber qué es eso que tantos usurráis? Ya lo verás. Lo verás cuando terminemos. Ah, siento curiosidad. ¿Qué es? No lo veas. Mamá, 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 mamá. Oye. Vale, no miro. Mamá, no mires. No miraba. ¿Acaso habéis visto que estuviera mirando? Pues sí. Queremos que sea una sorpresa. Vale. No mires. A veces tengo que miraros, me gusta ver lo guapos que son mis hijos. Dibuja un corazón aquí, ¿vale? Dibuja un corazón de este tamaño, Nissan, ¿vale? ¿Papá? Ah, qué alegría. Te echaba de menos. Bienvenido. Cuando termines de abrazarme, ¿me puedes decir cómo es posible que Sharp apareciera en la tienda de Magir? ¿Qué? ¿Ya vas a mentir? Buscas una mentira. Pero no escucharé lo que digas, así que no te molestes. Me vas a llevar con él. ¿Con quién? Con Sharp. Papá. Llévame ahora mismo con Sharp. Tendrá que responder a todas mis preguntas una a una, ¿entiendes? Tendrá que responder ante su mujer. Mujer a la que abandonó al igual que a sus hijos. Niños inocentes a los que abandonó y Sharp tendrá que responder ante ellos. Responderá ante la mujer que lleva años llorando por él. También ante los niños que a veces no tienen dinero para un helado. Tendrá que responder. Tendrá que responder, tendrá Sharp. Tiene que... Papá, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Déjame en paz. Por favor, siéntate, papá. No me siento, no quiero sentarme, solo quiero que obedezcas. Llévame con Sharp ahora mismo. Papá, no sé dónde vive Sharp, ni siquiera. Tengo su teléfono, te prometo que lo vi por primera vez en la tienda de Magir. Pregúntale y te dirá que me asusté. Me quedé de piedra cuando le vi. Te lo prometo, papá. Magir dice que tú le perseguiste. Sí, es verdad. ¿Y qué te dijo? Estoy seguro de que hablaste con Sharp. Me dijo que olvidara que lo había visto. Dijo que podía meterme en líos y que me jugaba en la vida. Papá, si supieras todo lo que he pasado. Recibí amenazas de unos hombres. No te puedes imaginar el miedo que estamos pasando. Entraron en nuestra casa y dejaron flores en mi habitación. Me tuvieron secuestrada. Basta, cállate ya. Ya no me creo tus mentiras. Estoy harto de escuchar tus sandeces. No pierdas el tiempo porque nada de lo que digas me lo voy a creer. Papá, por favor, juro que te estoy diciendo la verdad. Esos hombres también te siguieron a ti. Tú fuiste a comprar tela. Creo que hablabas con alguien que estaba en la cola. Después preguntaste por tela para hacer una escondida. ¿Y qué si fue así? Tú me hiciste seguir. No puedo llegar a imaginar de lo que eres capaz. Si tienes tanta maldad dentro de tu cabeza, ¿qué harías? Cualquier cosa. Eso no fue así. Por favor, papá, créeme. Estoy seguro de que tú mientes. Y por eso vas a llevarme ahora mismo a ver a Sarp. Si supiera dónde vive Sarp, te lo diría. Pero te juro que no sé dónde está. Créeme, papá. Lo sabes y por eso me vas a llevar. Escúchame, papá. No te metas en esto, por favor. Por favor, no se lo digas a nadie. Por favor, no le digas a Bajar que Sarp está vivo o esos hombres nos matarán a todos. Vale, vale, vale. Claro, claro. Ahora lo entiendo. Es eso. No quieres que Bajar sepa que está vivo, ¿verdad? Ese es el motivo, ¿no? Papá, pero ¿cómo puedes pensar que es por eso? Te lo digo por el bien de todos. ¿Por el bien de todos? Deja de mentir. Nunca te ha importado a nadie que no seas tú. Te digo que esa gente me tuvo secuestrada y por deber... Y yo te digo que no te creo, mentiroso. Papá, ¿por qué no me crees? Te juro que es cierto que me secuestraron. Tienes que creerme. Además, puedo probar que lo que digo es cierto. Se lo demostré a mamá y puedo... Basta, no digas nada más. Sirín, puedes engañar a tu madre. Pero te aseguro, te aseguro que a mí no. Si me dijeras que esta sudadera es de color oscuro, no te creería. ¿A dónde vas? Primero a la policía y luego con Bajar. No puedes ir a la policía, papá, por favor. Sería un gran error. ¡Sórtate! Déjame salir. Papá, no lo hagas. No puedes ir a la policía, papá. Escúchame. Papá, por favor, hazlo por mí. Sería un gran error. ¿Acaso alguna vez has hecho algo tú por mí? Te aseguro que voy a ir a la policía y nadie me lo va a impedir. Es mi obligación denunciar que un hombre que se suponía que estaba muerto resulta que está vivo. Por eso hay que ir inmediatamente a avisar a la policía. No, no puedo. Si haces eso, conseguirás que nos maten a todos. ¿De verdad? Si quiero ir a la policía, ¿quién me lo va a impedir? ¿Quién lo hará? Papá, 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 no lo hagas. Nos vas a poner a todos en peligro. No lo hagas. No, no, no. No lo harás. Gracias por el café. Estaba delicioso. De nada, tía. Ni siquiera te he preguntado cómo te encuentras tú. Bien, muy tranquila. Estoy acostumbrándome a la separación. El tiempo es la mejor medicina. Al principio estaba fastidiada, pero ya lo estoy superando. Sí, es verdad. El tiempo lo cura casi todo. ¿Cómo está Musa? Creo que a Musa le está costando más, pero lo superará. Si supieras que está con alguien, ¿te molestará? ¿Musa? Pues no. Él es libre. No me va a esperar eternamente. ¿No te molestaría? Dime, ¿por qué preguntas eso? ¿Has oído algo? No he oído nada, aunque... ¿Aunque qué? Estuve en la fiesta que hizo Bajar por su cumpleaños y sus amigas estaban allí. Y me pareció que una de ellas buscaba algo más que amistad con Musa, pero no creo que a él le interese. ¿Sí, Sirín? Mamá, ha ocurrido algo terrible. Papá se ha enterado de que Sarpe está vivo y por más que le he suplicado no he podido pararlo. No he podido hacer nada. Ayúdame. Hija, no comprendo lo que dices. Cálmate un poco. Mamá, papá se ha enterado de que Sarpe está vivo. Va a ir a la policía y después ha dicho que se lo contará a Bajar. Tú tienes que impedirlo, por favor, ayúdame. Si le dice a Bajar que Sarpe está vivo, esos hombres nos matarán a todos. Tienes que hacer algo, por favor. Ahora le llamo. Cálmate. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Date prisa, llámale. Tienes que llamarle ahora mismo, ¿comprendes? Vale, te cuelgo y ahora mismo le llamo. ¿Qué ocurre? ¿Tía? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha pasado algo malo, tía? Así es, ha pasado algo muy serio. Ya hemos llegado, señor. ¿Cuánto es? Vale, ya lo veo. Espere. Aquí tiene. Buenos días. 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 Buenos días, Yale. Voy a soltar esto. Vale, déjalo aquí. Bueno, mejor en la cocina. ¡Quita! Ya lo hacemos nosotras. Vale. Pesa mucho. Es verdad. Yeida tiene razón. Siempre te estás cansando porque no paras. Siéntate y no hagas nada. Vale, ya me siento. Chicas, si seguimos teniendo pedidos como este, nos haremos ricas. Ya. Pero si no podemos convencer a Ember de que trabaje en el taller, nunca nos haremos ricas. ¿Ha dicho que no va a ir? No quiere trabajar en secreto por la noche. Ha dicho que después de este pedido no hará ninguno más allí. No puede ser. Vamos a tener que convencerlo. Cuando vayamos teniendo siempre pedidos, podremos comprar una máquina y después otra. Claro. Para eso hay que tener pedidos. Aún no tenemos dinero. Imaginaoslo. Tendríamos un sitio propio. Pondríamos las máquinas en fila. Trabajando todas juntas. Sería genial. Es un sueño. ¡Qué graciosa eres! Ese es tu mejor sueño del mundo. Una fila entera de máquinas de coser. Vaya sueños que tienes. Ya basta. Levanta. Vamos a ponernos a cortar camisas. ¡No, tú no! Has dicho levanta. Me habré equivocado. Madre mía. Me vas a volver loca. Ayúdame. Trae. Eso, eso. Desátalo. Oye, ¿qué hacen Nissan y Doruk? Que están muy callados. Cuando habéis llegado, se han ido a la habitación. Están haciendo algo, pero no quieren enseñármelo. Un momento. Es que no puedes parar. Voy a por un vaso de agua. Ay, señor. Vale, vea por agua. Hola. Hola, Arif. Hola. Nissan y Doruk, ¿están listos? ¿Listos para qué? Tenemos que ir a hacer un recado. Oh, ¿qué recado? Mamá, ¿ha llegado Arif? Sí, Arif está aquí. ¿Por qué? Dile que ya salimos. Mamá, no te preocupes por nosotros. Tenemos que hacer algo importante con Arif. Y Arif cuidará de nosotros. ¿Desde cuándo quedáis para salir de casa sin pedirme permiso? Mamá, por favor, te preocupo que nos portaremos tiempo. Por favor, no haremos nada malo. Nos portaremos tiempo. Ay, mi palabra. Es importante, mamá. No puedes negarte, mamá. Mamá, por favor, por favor. Tengo que vayamos con Arif. Vale, vale, está bien. Podéis ir por esta. Pero a partir de ahora no volváis a hacer planes sin mi permiso, ¿vale? De acuerdo. De acuerdo. Ven aquí. Volved pronto. Voy a cerrar la puerta para que no os caigáis por las escaleras. Te los confío, Arif. No te preocupes. Gracias. Vámonos. Vámonos. Vamos, vamos. Gracias. De nada, tía. Déjame a mí. Cálmate, ¿vale? Bienvenido, tío. Gracias, Yale. Buenos días. Hola. Buenos días, Ember. Ah, ya veo. Sirín te ha llamado. Y tú has hecho que me llame Yale para detenerme, ¿verdad? Qué vergüenza, Yale. Tú no sabes dónde te estás metiendo con esto. Tío, lo único que sé es lo que mi tía me acaba de contar. Que lo que le vas a decir a Bajar es tan fuerte que le puede destrozar la vida. Que le vas a decir a Bajar que su marido está vivo. Y lo haré hoy mismo. Claro que lo haré. Como doctora suya, no te doy permiso. En su estado no se lo puedes decir. Yale, es imposible que yo pueda ocultarle algo así a Bajar. Ella confía en mí. Tío, ni siquiera estás completamente seguro. Solo tienes las palabras de un hombre que lo ha visto en unas fotos. Se parecerá a otra persona. Se habrá confundido. Mahir está seguro de que vio a Sarp. Y yo le prometí a Bajar que nunca más le volvería a ocultar nada. Y no lo haré. Tío, asumo la responsabilidad. ¿Comprendes? Ella no puede saber algo así hasta que se haga el trasplante de médula y se haya recuperado. Olvídalo. ¿Cómo que lo olvide, Ember? Bajar no se va a alegrar de saber que está vivo. ¿Qué piensas que ha hecho Sarp por mi hija? Desapareció y se olvidó de ellos. La dejó sufriendo con sus dos hijos y no lo ha llamado ni una sola vez. Para colmo, Bajar se enterará de que Sarp fue novio de Sirín. ¿Qué crees que hará? Dímelo. ¿Se pondrá a bailar de felicidad cuando se entere de que está vivo y la abandonó? Yo te diré lo que hará. Estará triste y destrozada. Sufrirá más que cuando se enteró de su muerte. Y hay una posibilidad de que su tratamiento fracase. Tío, ten paciencia, ¿vale? Primero espera que tenga el trasplante de médula. Mientras tanto lo buscaremos para estar seguros de que está vivo y tú se lo dirás, ¿vale? Vale. No se lo diré a Bajar. Pero a la policía sí. Sí, sí, iré a la policía. Y les diré que Sarp está vivo y nadie me lo podrá impedir. Tío, y la policía se lo dirá a Bajar. Y eso la destrozará igual. ¿Qué diferencia hay? No lo harán. Se lo pediré. Les diremos que hay que ocultarle esa información porque está enferma. Son humanos, lo entenderán. Ember, no sea ridículo, por favor. No podemos ir a la policía. ¿Por qué no podemos ir a la policía? Tengo mis razones. Buenos días. ¿Qué haces tú aquí? Venid, tengo que llevaros a un sitio. ¿Mora? ¿Hijo? ¿Qué te pasa? ¿Yo? ¿Yo? Nisan, te dejo probar mi helado si tú me dejas probar el tuyo. No puedo, Doruk. Mamá nos dijo que nadie debe comer nada que toque la boca de otro o se pondrá enfermo. ¡Ay, qué bonito eres! ¡Qué preciosidad! Arif. ¿Sí? ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Sabes lo que es estar enamorado? Lo sé. ¿Ah, sí? ¿Qué es? ¿Quieres mucho a una chica y ella a ti? No, el amor no es eso. ¿Y qué es? ¿Quieres mucho a alguien? Y ya está. ¿Y la otra persona no te quiere? A veces sí y a veces no. Pero para ti no hay ninguna diferencia. Aunque ella no te quiera, tú sigues igual de enamorado. Y ella me quiere a mí y yo también a ella. Eso está bien. ¿Y tú a quién quieres? ¿Quién, yo? No estoy enamorado. ¿De qué os reís? De nada. El otro día oímos algo. ¿Qué oísteis? Marí, ya están listos. Déjame ver, déjame ver. Quiero verlo, quiero verlo. Deja que los vean. Gracias. Es precioso. Te estiles el palacio. El cartel ha quedado muy chulo. Nos vamos. Dame. ¡Me encanta! Hasta otro día. Adiós y gracias. Sí. Claro. Claro que sí, Musa. Comprendo. No te preocupes. Feliz día. ¿Qué ha dicho? Fatal. Fatal. ¿Qué viene, Bora? ¿Y qué? Pues eso, que no le quedan juguetes. Dice que sí pueden ir a jugar Nissan y Druk. Y quizás Ivora no se dé cuenta de que faltan sus juguetes. Ya lo ves. Pues que vaya a comprarle juguetes a su hijo. Jida, eso no funciona así. Los niños se acostumbran a sus juguetes. Si le compras un juguete hoy estará contento, pero mañana preguntará llorando dónde están sus muñecos. Chicas, ¿y si les decimos a Musa y a Bora que se vengan aquí? Sí, claro. Está la casa como para meter aquí a más gente. Jida tiene razón. No es el momento. Tenemos que terminar esto. A Musa se le ocurrirá algo. Les llevaré a los niños para que jueguen con Bora. Tú no debes cansarte. Cuando lleguen los niños, ya se los llevo yo. ¿A dónde nos llevas? Serín, contéstame a dónde vamos. Cuando lo veas, entenderás a quién nos enfrentamos. ¡Papá! ¡Mi querido hijo! Bienvenido a tu casa. Milioncito. Le dije que pensaba venir mañana, pero ni caso. Me daba pena y he tenido que traerlo. Bien hecho, muy bien hecho. Mi pequeño, te echo mucho de menos. Sus zapatillas están aquí. Vale. Bora, tú haz eso siempre que quieras. Cuando me eches de menos, le dices a mamá que te traiga. Me voy ya. Espera, tengo té. ¿Quieres una taza? Me marcho, Musa. Así podéis jugar el padre y el hijo juntos. No, mamá. Vamos a jugar los tres. Vale, me quedaré un rato. Qué bien que hayas venido. Voy a traer mis juguetes. Espera, espera, espera. Ven, 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 ven. Primero quítate los zapatos. Y te he comprado un pastel. Vamos a comer primero. No querrás que me sobre y lo tenga que tirar a la basura. Vamos, vamos. Mamá, ¿puede comer pastel? Por supuesto. ¿Esa ropa de quién es? No preguntes. Luego te lo cuento. Hola. Doctora Yale, buenas tardes. Buenas tardes. Querida Nisán, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Doruk. Adelante, niños. Yo soy querido Doruk y ella es querida Nisán. ¿Qué he dicho? Querida Nisán y solo Doruk. Perdón. No sé cómo he podido. Son tus amigos. Hola. Hola, Nora. Musa, aquí tienes. Haz lo que puedas. Gracias. Aquí hay juguetes. Vamos, id al salón. Ya está. Dejo aquí los zapatos. Ordenados. Bueno. Solo he venido a traer a los niños. Ya me voy. Buenas tardes. Tengo té y pastel, por si te apetece. Oh, no, gracias. Tenemos trabajo. Me están esperando. Hasta luego. Está bien, hasta luego. Adiós. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Me estás mirando raro. ¿Oh, sí? ¿Por qué te voy a mirar raro? Aunque estoy sorprendida. ¿Por qué razón? Ya te has echado novia. No sé. No esperaba que te enamoraras tan pronto. ¿Qué? ¿Quién se ha enamorado? He oído eso. Verás, hablamos de Bora. Le queremos mucho. Dale, ¿podemos hablar de esto en la cocina? Sí. Sí. Arif está enamorado de mi mamá. ¿Está enamorado? Sí. Jeida le dijo a Yeliz que Arif está enamorado de mi mamá. Joruk. No se les escapa nada. Mejor vamos a la cocina. ¿A qué ha venido lo de antes? ¿Cómo que ya me he enamorado? Oye, Musa, no pasa nada. Mi tía dijo que tenías algo con alguien. ¿Qué? Está equivocada. Y si puedes saber que te importa eso a ti, fuiste tú quien me dejó. Me dijiste que ya no me querías y que estabas aburrida de mí. Y te pones a hacer preguntas absurdas. Musa, tranquilo. Tranquilo. A mí no me interesa lo que hagas con tu vida. ¿Y a qué ha venido lo que me has dicho? Me alegraba. ¿Qué? Me alegraba. ¿En serio? Solo estaba extrañada al saber que te has enamorado tan deprisa. Sorprendida. Esa es la verdad. Pero contenta. Oye, pero ¿cómo puedes decir esa tontería? Que si me he enamorado, que si ha pasado muy deprisa... Yeliz no es mi novia, ¿entiendes? Cyril ya ha pegado la locura a la tía. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Musa, me acabas de dar la razón. El nombre de Yeliz lo has dicho tú. Déjalo. Por favor, no te enfades. Tomaré té. No me volveré a meter. Vamos a servirnos un té. Papá. Sí, hija. No consigo encontrar mis juguetes. Los habrá guardado, papá. Musa, ¿dónde has puesto los juguetes? Musa, ¿dónde has puesto los juguetes? La hummus. ¡Gracias por ver el video!